Música Venta, venta te voy a dar Toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma Baila que baila, goza que goza, baila que baila, goza que goza Así, gozalo Tú fuiste magia negra, tú me dañas en el mar Yo te di tanto, tanto amor, me hiciste subir a mi corazón Ahora quiero encontrarte, pero va a castigarte Tengo mi venta dura para azotar tu hermosura Venta te voy a dar, venta te voy a dar Por marcarada y morena, mi venta va a sabrosa Venta te voy a meter, venta te voy a dar Por marcarada y morena, mi venta va a sabrosa Venta te voy a dar Gózalo Así Otra vez Por tu gatora Quiere venta Por trafosa Quiere venta Libertatura que sigará tus cuatro letras Por tu gatora Quiere venta Por trafosa Quiere venta Libertatura que sigará tus cuatro letras Music Mundo Music Mundo Chiclayo Perú Otra vez Cintura Cintura Lind 150 Cintura Cadera Cintura Cintura Ay, 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 ay Otra vez Tu fuiste magia negra, tu bella y hace el alma Yo te di tanto, tanto amor, quisiste sufrir a mi corazón Ahora quiero encontrarte, pero me hagas fijarte Tengo mi bella dura para sonar tu hermosura Que te voy a beber, que te voy a dar Con marcada y morena, mi venta vas a brujar Que te voy a beber, que te voy a dar Con marcada y morena, mi venta vas a brujar Con las manos arriba, con las manos arriba, las manos arriba Y que suene la palma, que suene, que suene la palma Y que suene la palma, y que suene, que suene, que suene la palma Así Por tu cantora, que le ventan Por otra cosa, que le ventan Mi venta duran, que sigan a tus cuatro letras Otra vez Por tu cantora, que le ventan Por otra cosa, que le ventan Mi venta duran, que sigan a tus cuatro letras Mujeres ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres más alerias Segura, 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 cadera, cadera, cadera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!